Música Y Joel Duarte como yo, con su papá, ¿cómo se llama tu papi? Duarte Ramón Vicente Bueno, con Ramón están también participando en la polla cerrada De Lanas Lavalquiri y Don Florentino ¿Con quién? Con el producto Canta el Gallo Ese fue un potrillo que se remató acá Que vida buena con una madre que es el hijo de la tina que Creo que fue una yegua que supo correr la polla acá Ah, sí, sí, sí Esa vez estábamos acá, fue el remate virtual creo Claro Y bueno, los dueños son los muchachos estos de la Audicio Que son los dueños de la Solita Sí, sí, sí Que fue una de consagración Y bueno, estaban con unos tragos de un amigo Y se empezó a rematar el postrillo Y agarrélo a comprar Y bueno, ellos confiaron en mi viejo Se lo llevaron Y lo domaron Y de a poquito se lo llevaron a un campo doma Y ya lo trajeron al estudio domado Así que fue más fácil, digamos, en hacerlo parejero Porque nada más tuvimos que hacer gatera y empezar a entrenar ¿Y? ¿Y cómo es? No, es un caballo, vos lo viste, un caballo muy manso No tiene calidad de sobra No se calienta por nada Él es un caballo serio, parejero para todo En la gatera, en la cancha, corre derecho Tiene todas sus condiciones Creo que está llegando en 10 puntos Ah, de sanidad llega bien De sanidad, gracias a Dios, llega bien Y estamos llegando bien Bueno, y vos con tu papá Uno es el entrenador, el otro el jockey ¿Aceptás lo que te dice o vos también le das las indicaciones Y le decís, ¿cómo es el tema? Contame un poquito Para él, que anda con un caballo que no entrena Yo se los trabajo, se los vareo Pero siempre estamos entre los dos Y nos damos una mano entre los dos Hacemos un buen equipo Y yo vi que hay alguien más componiendo el equipo Está el peón, que es un muchacho que siempre anda con nosotros Y bueno, quedaron los otros chicos allá en el stu El lugar noriega Que el capatá del stu le decimos nosotros Y después está Neno Que es un peóncito que anda conmigo Y bueno, siempre andan otros pibes Y el hombre que está con nosotros acá Que vino a dar una mano Capaz que tiene más caballos allá entonces Y si, mi viejo tiene en total Tiene nueve y diez caballos Y yo tengo diez caballos también Nueve en este momento Mamá mía, ¿no? Tenemos medio la misma cantidad los dos O sea que hay que dividirse bastante Sí, sí Yo tengo mi peón y él tiene el de él también Pero estamos siempre juntos Nos damos una mano entre los dos Bueno, me imagino como deben estar ahora con todo esto Sí, sí, bueno Quedaron los muchachos ya Gracias a Dios tenemos un buen equipo Y nosotros nos pudimos venir estos días tranquilos para acá Bueno, ¿y las mujeres de ustedes qué dicen? Ya, gracias a Dios la familia siempre nos apoya y nos acompaña Ahora vino mi hermana, mi mamá Que se vinieron a acompañarnos Y después allá quedó toda mi familia también Bueno Joel, por todo el día muchas gracias Que tengan mucha suerte Gracias Walter Y bueno, vamos a esperar que salga todo bien Y que tengamos suerte ¡Gracias! ¡Gracias!